La teniente alcalde delegada de Cultura Pilar Pintor ha salido al paso de estas críticas vertidas a raíz de la retirada de la bandera republicana en la Feria del Libro. Pintor ha señalado que la bandera del equipo de gobierno es la de la sensatez y la cordura por encima de toda ideología política. Y así ha sido también en este caso máxime en un acto cultural en el que además aclara tienen cabida todos los colectivos. En este sentido la concejala explica que son incluso habituales las colaboraciones de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento con asociaciones como el Ateneo José Román o el Ateneo Republicano. Y como ejemplo ha citado actividades como el Certamen de Poesía Julia Guerra con la participación de la propia pintor como pueden ver en estas imágenes del año pasado. Es decir que nosotros actuamos siempre desde el respeto, desde el intentar que se salvaguarden dentro de los actos oficiales como es una feria del libro, pues que se salvaguarden los símbolos propios y entendíamos que no procedía el que se colocara como se colocó esa. Se instó al propio Juan Emilio Ríos que sabemos que se lo trasladó al colectivo y finalmente como no se atendía a este requerimiento pues hubo que proceder mediante en este caso la policía. Lamentamos enormemente, vuelvo a decir, que nosotros nuestra bandera es la de la sensatez, la cordura y la del apoyo de todos. Es decir además que este equipo de gobierno lo ha demostrado, no somos sectarios, este equipo de gobierno, su alcalde le dedicó una calle a nuestra gran poetisa Julia Guerra. Esta delegación de cultura, como digo, apoya a sus colectivos y entre ellos es el Ateneo Republicano y es el Certamen Julia Guerra. Y nosotros a sus actos privados participamos, estamos, hay presencia de los concejales, de su delegada de cultura, incluso a veces de su alcalde.